Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes en Colombia, en Estados Unidos, que es donde nos acompaña nuestro invitado. Buenas noches en España y, bueno, quién sabe el momento en el cual nos están viendo, ¿no? Es lo bueno que tiene lo virtual. Bueno, el evento de hoy está enmarcado, bueno, primero me llamo Guillermo Molina Morales, soy docente investigador en la maestría Literatura y Cultura del Instituto Caricuervo y, de hecho, el evento de hoy está enmarcado en las actividades que hacemos de continuo en nuestra maestría Literatura y Cultura, que, por cierto, está en los últimos días de admitir nuevos estudiantes para la cohorte siguiente, y también la línea de investigación que tenemos que se llama Literatura Comparada. De hecho, nuestro invitado de hoy se llama Luis Beltrán Almería y él es catedrático en Literatura Comparada en la Universidad de Zaragoza. Vamos a hablar con él, con Luis Beltrán, de muchos temas que se refieren todos a su trayectoria intelectual, digamos. Él ha mantenido una línea de pensamiento durante muchos años, ¿verdad? Él ya es catedrático, que es la categoría mayor en España. Aquí en Colombia ya saben que es quien trabaja por horas, es lo contrario, ¿no? Es el proletario de la sabiduría y allí es como ya senior, ¿no? Entonces, a través de su trayectoria ha dado pie a un pensamiento que yo diría que es bastante coherente, bastante continuo y que vamos a intentar trazar a grandes líneas, que es lo principal que podemos aprender, que podemos tener en cuenta de esta línea de pensamiento que yo creo que puede fortalecernos mucho, no solo en los estudios de Literatura Comparada o Teoría de la Literatura, sino a la hora de afrontar un texto literario teniendo en cuenta una dimensión estética que ya veremos a qué nos referimos con esto, ¿no? Bueno, para introducir un poco la conversación y conocer un poquito de la obra de Luis Beltrán, voy a presentar algunas de sus obras que, de hecho, serán los cinco puntos que vamos a ir siguiendo en esta transmisión. Entonces, bueno, voy a presentar los cinco temas que vamos a seguir, los cinco grandes temas que van, digamos, ligados a cinco obras, a cinco textos de nuestro invitado. El primer tema que vamos a abordar, de hecho, bueno, más bien introductorio, es que acaba de salir una traducción de Mikhail Bakhtin, la novela como género literario, a cargo de nuestro invitado y me pareció interesante iniciar con Bakhtin porque, de hecho, el pensamiento de Luis Beltrán vamos a ver que está muy enraizado en el pensamiento de Bakhtin, entonces era interesante hacer este vínculo. Después seguiremos con lo que en realidad es un artículo, Antinomias de los estudios literarios, que, aunque sea un artículo en un libro, los siguientes van a ser libros, yo creo que define bien lo que puede ser el pensamiento de Luis Beltrán a María y, sobre todo, cómo se define en el sistema de los estudios literarios actuales, ¿no? Hay como un debate, ¿no?, entre dos corrientes y cómo podemos superarlas esa propuesta que nos trae nuestro invitado. Después iremos a, bueno, la obra central, diríamos, de Luis Beltrán, que es Genus, Genealogía de la imaginación literaria, es quizás el libro que recoge lo principal, o al menos lo más amplio, en términos temporales también, en términos teóricos, del pensamiento de Luis Beltrán y, por lo tanto, digamos que le vamos a hacer una atención especial a este libro. Después nos iremos a otro libro más pequeño, que podemos decir que es un apartado de su teoría general, que es La estética de la risa. Aquí, en este momento de La estética de la risa, daremos paso a dos estudiantes de nuestra maestría de Literatura y Cultura que tomarán la palabra para dialogar con nuestro invitado. Y, bueno, de esta manera también ver cómo el diálogo con nuestro teórico puede ser, digamos, fértil, fructífero, para también entender la novela de nuestro contexto, en este caso Colombia. Y, finalmente, acabaremos hablando de los proyectos de futuro de nuestro invitado y, en especial, la próxima publicación de Estética de la novela. Esta es la portada, será la portada, es un libro todavía no publicado. Y, bueno, hablaremos de cuáles son, digamos, los planes de futuro. Entonces, sin más, ahora ya sí vamos a pasar a saludar a nuestro invitado. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo. Sobre todo muy contento y agradecido por esta invitación tuya y del Instituto Carro y Cuervo para hablar sobre mis trabajos y, en fin, y poder entrar en contacto con un público con el que normalmente no puedo tener una relación directa, ¿no? Como es el público latinoamericano. Claro que sí. De hecho, habíamos estado, bueno, no dije que, de hecho, Luis Beltrán es mi maestro, ¿no? Básicamente es mi director de tesis y desde hace 20 años, desde que lo conocí hace 20 años, básicamente es mi gurú intelectual o mi maestro. O, como dice mi primer padre, es mi segundo padre, con lo cual es una relación especial el tenerte aquí en el instituto. Hubiera sido mejor de manera virtual, digo presencial, pero, bueno, no está mal así. Bueno, entonces, como había anunciado, vamos a comenzar con Mijael Bactín. Aquí tengo un volumen, vemos que es bastante grueso. Esta es la versión editada por la Universidad Nacional de Costa Rica. Hay otra, editada por la Universidad de Zaragoza. Voy a preguntar primero, ¿cómo surgió esta edición? Es decir, bueno, ya hay títulos editados de Bartín, ¿verdad? Fue un hombre famoso. Entonces, hay mucho editado de Bartín. ¿Cuál es la necesidad de hacer esta nueva edición de sus obras? ¿Qué novedades aporta, digamos, respecto al panorama anterior? Bien, pues, bueno, hay ya dos ediciones anteriores de la teoría de la novela de Mijael Bactín, que están basadas en un libro que se publicó en Moscú en el año 75, que apareció ya póstumo, porque apareció en junio, Bactín había muerto en marzo, y fue un libro, pues, editado con prisas, porque este hombre, pues, era una persona dependiente, no iba en silla de ruedas, se había quedado yo desde hacía ya cinco o seis años, y necesitaba unos ingresos extras, y sus amigos lo que hicieron fue buscar en sus archivos escritos para que tuviera una publicación y recibiera un dinero con el que poder pagarse, pues, alguien que le hiciera la comida, le limpiara la casa, esas cosas perentorias de la vida. Y, bueno, pues, de este libro ha habido dos ediciones, una cubana, otra española. Las dos tienen problemas, ¿no? Especialmente la española, que es la que más ha circulado, y los problemas consisten en que la editorial Taurus tenía, aparte de que el traductor no era el más indicado, porque era un funcionario del Partido Comunista de España, y que su profesión había sido marino, mercante, sabía idiomas, sabía poco ruso, ¿no? Y, bueno, pues, no era el más indicado, porque él mismo me reconoció que no entendía lo que estaba traduciendo, ¿no? Pero, además de esto, ocurrió que la editorial Taurus, pues, tenía un corrector de pruebas que sufrió un ictus, y se volvió al trabajo, pero no estaba recuperado, y cada vez que intervenía en la corrección de pruebas, hacía un desastre, ¿no? El desastre más habitual que aparece docenas de veces es, cada vez que aparece la palabra estética, él corrige por ética, ¿eh? Porque le debía parecer mejor, ¿no? El caso es que es una traducción que tiene graves problemas de coherencia, ¿no? Y, bueno, pues, yo llevo 40 años trabajando en Bakhtin, me di cuenta de que era necesaria una revisión, pues, que tuviera un lenguaje más claro, ¿no? Porque podía expresarse eso en un español más claro, y, sobre todo, que pudiera evitar los múltiples, las múltiples erratas que había, que a veces cambiaban el sentido de las frases, ¿no? En el año 2006 viajé a Moscú, invitado por la Fundación Dostoyevsky, y aproveché la ocasión para hablar con el único albacea de Bakhtin que quedaba vivo, que era Sergei Bocharov, ¿no? Y le dije que tenía intención de, en algún momento, conseguir esta traducción, publicar esa traducción, ¿no? Pero que necesitaba recursos, y él me dijo que, bueno, había muchas traducciones en español de las obras de Bakhtin, de todas las obras, y que ninguna de esas traducciones había pagado derechos de autor, ¿no? Claro, esto tiene que ver con el problema de que esas obras aparecieron en la Unión Soviética, la Unión Soviética no pagaba derechos de autor, en fin, era un problema, ¿no? Y yo le prometí que si algún día conseguía financiar esa traducción, pues, que esto sería con derechos de autor, y, bueno, pues, Bocharov ya murió, pero las actuales albaceas, que son una hija de Bocharov y la viuda de Cosino, que es el que preparó la teoría de la novela definitiva de Bakhtin, pues, son las albaceas, me puse en contacto con ellas y conseguimos los derechos. Y, además, hay otro aspecto muy importante, y es que se han ido publicando las obras, no se llaman exactamente completas, sino selectas, de Mijaíl Bakhtin, y creo que no me estáis viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me veis? Está todo bien, te estamos viendo, no te preocupes. Pues, bueno, en el año 2012 salió el último de los siete volúmenes que componen esas obras completas, selectas, pero ya digo, a día de hoy completas porque no hay más, ¿no? Y ahí aparecían nuevos textos muy importantes, versiones, la versión más completa posible de uno de los libros perdidos de Bakhtin, que es el libro sobre la ilustración alemana y el realismo. Y, bueno, pues, tenía mucho más sentido traducir la teoría de la novela completa, que esto es lo que hemos hecho. Nuestra edición tiene un tercio más de documentos nuevos, inéditos en español. Alguno está traducido de forma suelta en otras lenguas, pero en español no. Y, bueno, pues, además los documentos que ya se habían traducido aparecen en versión más completa y revisada, y con una traducción yo creo que más asequible, más comprensible y que evita las erratas y los errores. Esa es la razón de que hayamos hecho esta nueva versión, que espero que circule por Latinoamérica y por Europa. Sí, es posible que circule porque, bueno, como ya comentaba, no solo está editada por la Universidad de Zaragoza, sino también por la Universidad Nacional de Costa Rica, con la cual estamos, tanto Luis como yo, como otras personas, en un grupo conjunto de investigación llamado GENUS, luego hablaremos un poco de él, y que en este grupo, bueno, estamos en colaboración con México, con Costa Rica, con, obviamente, España y, bueno, Colombia por parte del Instituto. Te cuento que ya tenemos bastantes, ya estamos todos en casa, digamos, estamos con bastantes participantes y destaco que una de ellas es nuestra coordinadora, Luz Marina Rivas, que es la coordinadora de Maestría y Cultura, ¿te acuerdas? En Costa Rica conocimos a la maestra de Luz Marina. Y, bueno, ella te manda muchos saludos y, bueno, quería decírtelo también. Bien, entonces estábamos empezando con Martín y un poco ya para enlazar con lo que sería tu trabajo, tu pensamiento en el campo de la literatura comparada y teoría de la literatura. Fíjate que cuando yo hacía la tesis doctoral contigo, de hecho, claro, me preguntaban en Colombia que, bueno, sobre qué era hacía, ¿no? Yo decía, bueno, pues está basada así, teóricamente, para decir, un referente conocido, decía, un poco basado en Martín, me decían, Martín, pero eso está como muy basado de moda, ¿no? Eso fue como en los años 80, entonces, en ese momento, toda la carnavalización, todo el acronotopo y ya está pasado de moda, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte cuál podría ser el interés de la teoría de Martín hoy en día. Si hoy, para los estudios literarios, puede tener todavía algún tipo de vitalidad o si lo tenemos que enterrar porque pasó de moda. Sí, bueno, efectivamente, Martín fue una moda. Una moda que surgió en los años, a finales de los 60, porque se traduce el libro de Rabelé al inglés y también se traduce ese libro al francés, creo que en el 1970 y después, o en esos años también al italiano, en el 74, el libro de Rabelé al español, ¿no? Y esa moda tuvo unas características que voy a tratar de resumir. En primer lugar, era el asunto de la carnavalización, el descubrimiento de la capacidad. Además, había otras circunstancias, ¿no? Y es que se traduce también pronto el libro de Dostoyevsky y esto, además de la carnavalización, aportó dos conceptos que han tenido amplia difusión, que es el concepto de polifonía y el concepto de dialogismo. Y un tercer aspecto es que el mito había sido un represaliado, un represaliado por una de las primeras olas de represión estalinista, que eran un grupo de nueve personas y detuvieron a noventa, ¿no? Y a él lo condenaron a trabajos forzados en una isla del Ártico. No llegó a ir porque le tuvieron que amputar una pierna, pero mandaron al Kazajistán a una granja de cerdos, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que había sido una persona represaliada, marginada, que nunca fue profesor de universidad, porque fue profesor de una escuela de magisterio, ¿no? Cuando las escuelas de magisterio tenían un nivel en Rusia, en España, y creo que en la mayoría de los países, de un centro de enseñanza secundaria, ¿no? Pero que ya en Moscú, pues tenía un amplio abanico de seguidores, ¿no? Y bueno, pues todo eso contribuyó a esa moda. Los conceptos de carnavalización, dialogía, polifonía, son conceptos muy vagos, muy imprecisos. Son además, sobre todo los conceptos de, no tanto el de carnavalización como la polifonía y el dialogismo, conceptos de la primera etapa de Bakhtin. Entonces lo que ocurrió es que mucha gente que no tenía gran cosa que decir, utilizaba estos conceptos como decoración. Esto es muy habitual en los estudios literarios. La gente utiliza la teoría no como un sistema de pensamiento, sino como una forma de decorar, pues, trabajos que si no parecerían, pues, uno más, ¿no? vulgares, ¿no? Comunes, ¿no? Y bueno, pues, esos conceptos tuvieron un recorrido, pero pronto se vio que eran conceptos huecos. El propio Bakhtin, pues, dejó de hablar de polifonía, ¿no? A partir de 1936. Dejó de escribir sobre eso. El concepto de dialogismo, pues, sí que lo trabajó después, pero era algo que pertenecía al lenguaje en general, no específico de una obra, ¿no? O de una corriente determinada. Y, bueno, pues, esto dio lugar a una moda que enseguida decayó porque, pues, no tenía un gran recorrido. Sin embargo, hay una, quizá, para mí, la bakhtiniana más fundamentada, ¿no? Que ha habido, que es una americana que se llama Karin Emerson, que fue profesora en Princeton, ya está jubilada. Pues, esta publicó un libro en 1998 que se titulaba en inglés los cien primeros años de Mijail Bakhtin, ¿no? Y lo que venía a decir es que ella había estudiado la recepción de Bakhtin en Rusia y se había dado cuenta que no tenía seguidores, que era muy famoso, lo citaban mucho, pero que nadie había seguido su pensamiento, ¿no? Y que, bueno, incluso uno de los albaceas, Averinchev, que era el más prestigioso porque era académico ya cuando vivía Bakhtin, pues, dice, no, el pensamiento de Bakhtin no hay que tomarlo en serio, son solo metáforas, ¿no? Son solo, pues, esto, frases bonitas y tal, pero no es un pensamiento científico, ¿no? Y entonces, bueno, pues, esto lo piensan en Rusia, donde Bakhtin ha sido un mito, pero, pues, también se piensa en Occidente, ¿no? Que es, bueno, pues, un teórico más con alguna ocurrencia interesante, pero no se ha tomado en serio su pensamiento porque, pues, bueno, esto es algo que me di cuenta cuando yo hice la tesis, ¿no? En los años 80, pues, yo me dediqué a un libro de Bakhtin que se ha traducido en Occidente como El marxismo y la filosofía del lenguaje, ¿no? Que era un título que Bakhtin no quiso, pero que le impusieron en su momento y que apareció con el nombre de uno de sus amigos, no con el suyo, ¿no? Y, bueno, pues, yo me dije, esto ha aparecido en los años 20 en la Unión Soviética, nadie ha hecho nada que merezca la pena en el sentido de continuar esto. Entonces, el primero que se ha ocupado de continuar esto soy yo 60 años después. Pues, pues, lo mismo ocurre con el conjunto de su pensamiento. Lo fundamental, los núcleos fundamentales están ahí y están sobre todo en la teoría de la novela, no en los libros más leídos, que son el de Tostoyevsky, el de Bakhtin, perdón, el de Ravelet o otros escritos que tienen una entidad menos. En cambio, la teoría de la novela, pues, sí se ha utilizado mucho el término cronotopo, pero voy a contar una pequeña anécdota. Ahora, como 15 años, quizá 20, tuve que ir a una tesis, a una universidad española, sobre una tesis bakhtiniana y el autor, pues, analizaba varias novelas y analizaba el concepto de cronotopo y hablaba del cronotopo de la guerra civil. Y, bueno, yo dije, oiga, ¿de dónde ha sacado usted ese cronotopo? Porque eso no está en Bakhtin. Claro, él utilizaba la palabra cronotopo, pues, como se puede utilizar, hubiera sido más lógico hablar del tiempo de la novela, del tiempo de la guerra civil, pero no puede existir un cronotopo de la guerra civil, ¿no? Y, bueno, yo le dije esto, el hombre se quedó muy perplejo, que le amargué un poco la defensa de la tesis, pero ahí quedó la cosa, ¿no? No me puse a explicarle que el concepto de cronotopo es espacio-tiempo, que son grandes símbolos, complejos simbólicos, que esto exige una construcción de siglos y que uno no puede decir, este es el cronotopo de la guerra civil y este es el del partido Barça-Madrid y este el de, qué sé yo, la transición española, ¿no? No. La prueba es que nos contaba Silvia Manzanilla, que seguramente no está siguiendo una compañera de México, que tenía un compañero que estudiaba el cronotopo del semáforo, decía. Bueno, pues es esto, o sea, la gente coge términos que le suenan bien, ¿no? Hay un poeta zaragozano que hizo un poema al cronotopo, ¿no? Porque eran todos, ¿no? Y, o, 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 ¿no? Y, bueno, pues, ¿por qué hizo esto? Pues simplemente porque no entendía nada, ¿eh? Y, entonces, bueno, pues hizo un poema sobre una palabra que no entendía, ¿no? Claro, es distinto, bueno, digamos que es distinto usar palabras para adornar y en ese sentido es que uno agradece que se haya pasado la moda porque se acabó el adorno y se puede empezar a pensar de forma más seria en la obra de Bartín. Para ir adelantando, había pensado, como presenté la introducción, que para entender bien tu pensamiento, que de todas formas no es tan fácil, te cuento, había pensado empezar con Antinomias de los estudios literarios, es un artículo que cualquiera puede descargar, es un artículo, digamos, de sencilla lectura, digamos que es la puerta de entrada que yo recomiendo para entrar en el pensamiento de Luis. Este artículo en realidad se llama Sin fronteras, Antinomias de los estudios literarios. Entonces, la primera pregunta va a ser un poco obvia. ¿Cuáles son las fronteras que hasta ahora limitan a los estudios literarios y de alguna forma los empobrecen? ¿Cuáles serían esas fronteras? Sí, bueno, pues mi idea es que, basándome en la teoría de los paradigmas científicos de Kuhn, lo que ocurre en la era moderna de los siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI, es que los estudios literarios, pese a la diversidad de escuelas, comparten una base teórica común. Y esas son las fronteras. ¿Y cuáles son esas fronteras? Pues, en principio, para mí, tres. La primera es la idea de que la literatura debe perseguir la belleza, la literatura y las artes. Y entonces, esto no es así. O sea, la belleza es un ideal para la cultura elevada, cortesana, pero la cultura popular no se rige por la belleza, se rige por otras cosas, ¿no? Y, bueno, pues ocurre, además, esto es una idea que no es una ocurrencia mía, lo dijo ya Friedrich Schiller hace más de dos siglos, ¿no? Bueno, la belleza es un fenómeno que se capta por los sentidos. La literatura no apela a los sentidos, apela a la inteligencia. Comprender una obra literaria exige acercarse al núcleo, el núcleo profundo, que es lo que Schiller llamaba la forma estética, ¿no? Y ese núcleo profundo exige un estudio, es decir, exige un camino que es una cognición inteligente, no una aprensión sensorial, ¿no? Y, bueno, pues esta es la primera contradicción evidente, ¿no? Y, bueno, pues todos, incluso, bueno, suelo citar a uno de los sociólogos más conocidos hoy y más actuales, que es el francés Lipovetsky, que sigue teorizando sobre esto y sigue preguntándose sobre la belleza. ¿Salvará la belleza al mundo? Esto es una estupidez, ¿no? Simplemente. El segundo criterio es la ideología. Todo el mundo cree que la obra literaria, del mundo moderno, ¿no? A partir de 1800, cree que la obra literaria es la fusión de una forma y un contenido. Forma y contenido son los constituyentes de las ideas. Por eso la obra literaria se entiende o bien como mera palabrería, un discurso que suena bien, ¿no? Sobre todo en la poesía, ¿no? Que suena bien al oído, ¿no? O bien como idea, como contenido ideológico. Entonces, la forma estética no es una idea, es otra cosa, ¿no? Bakhtin lo explicó, no lo voy a explicar ahora porque nos alargaríamos demasiado, pero es otra cosa. Y lo fundamental de la forma estética es la forma del contenido, es decir, la forma interior. La forma estética es una forma interior, es decir, no aprensible a los sentidos. Necesita un estudio, necesita una investigación. El tercero es, utilizo un término alemán, Zeitgeist, porque se utiliza en otras lenguas también, el espíritu del tiempo. Y es que los estudios contemporáneos de literatura piensan que para explicar una obra literaria tenemos que entenderla en los límites de su tiempo. Y no es así. Las obras literarias, las obras de arte en general, lo que hacen es trabajar con una herencia de siglos, de milenios, sobre todo en la cultura popular de milenios, ¿no? Y entonces, si reducimos la explicación de una obra literaria a su entorno temporal más inmediato, pues estaremos entendiendo muy poco, la reduciremos a una idea. Esas son las tres grandes fronteras. De hecho, quería ir un poco por ahí porque fíjate que, digamos, que tú te levantas contra dos formas de reduccionismo. Una sería el formalismo y sus derivados. Bueno, ver en la obra literaria solo una forma, como decías antes, algo que suena bien y ya. Y el otro forma de reduccionismo, que es más presente en Latinoamérica, por eso te quería preguntar especialmente, es eso que tú llamas sociologismo, que sería, bueno, lo que has dicho un poco de comentar una obra según su ideología en el tiempo inmediato en el que se produce, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudiantes que comienzan diciendo, bueno, esta obra se escribió en 1935 y en ese momento el presidente era tal persona, el presidente de Colombia, y ese era un presidente conservador. Entonces, ¿cuál es el problema, digamos, quizá a un nivel, no sé que tú has pensado mucho, pero te voy a pedir a un nivel más superficial, ¿no? ¿Cuál es el problema de este acercamiento tan inmediato a problemas que uno diría que son importantes, ¿no? No sé, la política, la desigualdad social, ¿cuál es el problema de acercarse desde esta dimensión tan inmediata? Sí, pues, mira, es que, digo, hay un paradigma científico para los espíritus literarios que es esto. Pero ese paradigma científico forma parte de un paradigma del conocimiento en general. La era moderna, para mí la era moderna empieza en 1800, es la era de la ideología. Creemos hoy que no hay nada más importante que la política, que todo se explica en términos políticos, que todo se explica en términos de interés material y político, ¿no? Esto no es así. Y, bueno, de hecho, pues muchos estudios literarios, ya no solo sobre autores contemporáneos, sobre Cervantes, sobre Goethe, sobre Dante, ¿no? Pues lo que hacen es intentar ver cómo caracterizar políticamente a Cervantes, si era reaccionario o progresista, ¿no? Unos años en que, en los años 60, 70, todo el mundo veía a Cervantes progresista. Ahora, con los estudios poscoloniales, pues lo ven como un representante del imperialismo español, ¿no? Bueno, esto es falso, tanto lo uno como lo otro. La política nace, en los términos que le entendemos ahora, izquierda y derecha, nace con la revolución francesa. Está en los ensayos de Schiller, él explica esto, izquierda y derecha, ¿no? Y, bueno, pues tenemos, para comprender la dimensión estética de la literatura, de las artes, tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que comprender que, además de cosas, hay ideas y que, además, hay un tercer tipo de entes, que son las obras de arte, que son otra cosa, ¿no? La concepción habitual piensa que hay cosas, hay ideas y luego estamos los seres humanos que somos un híbrido de cosas, el cuerpo y de idea que es el espíritu, el alma, la ideología, ¿no? Depende del grado de ideologización de cada uno, ¿no? Hay, por lo menos, tres ámbitos distintos del ente. Las cosas, las ideas y luego lo estético. Lo estético cumple una función que no pueden cumplir las ideas. Las ideas sirven para crear una cohesión entre los contemporáneos, ¿no? Uno dice, yo soy de izquierdas, entonces tengo mis amigos que son de izquierdas, ¿no? Y veo más a los de derecha, los vivos, ¿no? Pero las obras literarias sirven para, las obras de arte en general, ¿no? La pintura, la música, etc., ¿no? Sirven para crear una cohesión entre generaciones, ¿no? Aquí voy a explicar solamente una frase de Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky, en una de sus novelas, en El idiota, dice, si a la humanidad le preguntaran qué es lo que ha aprendido de su experiencia de la vida, podría responder de una forma directa con El Quijote, ¿no? Es decir, que nosotros no leemos El Quijote porque es una obra de principios del siglo XVII para enterarnos de cómo vivían en el siglo XVII. Leemos El Quijote y leemos las obras de Dante o leemos las obras de Platón, ¿no? Porque, o de otros autores clásicos, porque nos están dando las claves de lo que es la gran travesía del espíritu y de la humanidad. Es decir, que la humanidad no solo somos los vivos, somos toda una serie de generaciones que se suceden desde hace por lo menos 150.000 años. Ahora parece que bastantes más, ¿no? Y ahí, en esas obras, está cristalizada la memoria, la experiencia de la humanidad. Y necesitamos esa cohesión de generaciones para entender cuál es el sentido de la humanidad. Bueno, que sepas que nos están siguiendo desde varias regiones de Colombia. Nos saludan desde Medellín, desde Ipiales, estoy viendo desde Madrid, que es un pueblo de Cundinamarca, aquí cerca. Y también te piden que un volumen un poco más alto. Entonces, te voy a pedir quizás que te acerques un poco más a la computadora, al portátil. Vale, solamente eso, porque hay algunos que te siguen y quieren un volumen un poco más alto. Bueno, vamos a seguir, digamos, estábamos con un poco las limitaciones que tienen los estudios literarios entendidos como, bueno, lo inmediato, la ideología del tiempo, del tiempo inmediato. Y ahora te voy a proponer lo contrario, es decir, que pensemos en una propuesta que yo sé que a ti te gusta mucho, que es eso que se llama Gran Historia. Bueno, para quien no conozca mucho, aquí el referente más famoso, no sé si es el mejor, seguramente no, porque es un divulgador, pero el referente más famoso es Harari, ¿no? Muy famoso el libro Sapiens, por ejemplo. Y plantea esa visión de la gran historia como vamos a entender la evolución del ser humano desde, casi desde que era todavía un mono hasta la época actual, ¿no? Y vamos a entender esa gran historia, ese tiempo, esos ciclos largos de, en este caso, de, bueno, del ser humano. Fíjate que esto va en contra de la tendencia de la universidad, que es la hiperespecialización, ¿no? Uno se especializa en novela colombiana de los años 40, escrita por mujeres que, bueno, hiperespecializa, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede aportar esta visión de la gran historia en los estudios literarios? Yo sé que es algo, esto sí es un poco más reciente en tu pensamiento, pero ¿cómo, digamos, cómo dimensionas las posibilidades de la gran historia para los estudios literarios? Bueno, es precisamente la consecuencia de lo que acabo de explicar. Mi idea de que la estética es simplemente la gran dimensión temporal, ¿no? De la humanidad. Y que es la cohesión entre generaciones que no se han conocido, pero que dialogan, ¿no? Y, bueno, pues, con la irrupción de este pensamiento de la teoría de la gran historia, lo que veo es una oportunidad para explicar esto en un marco teórico que tiene conexión con otros, con otras disciplinas y crear un marco más amplio que es una gran utopía que existe desde el siglo XVIII, la ontología, y es la disciplina transversal de lo humano, ¿no? Y, bueno, pues, en ese sentido la gran historia lo que permite es comprender que ha habido dos grandes etapas de la humanidad. Una primera etapa, que es lo que llamo simplemente la tradición, que es la etapa en la que el único vehículo cultural que ha conocido la humanidad es la oralidad. Y que esa etapa, lejos de haber desaparecido, sigue viva en lo que ahora llamamos cultura popular, que es una cultura esencialmente oral y que es importantísima. Una de las limitaciones de los estudios literarios es que hasta hace unas décadas solo se ha interesado por la cultura letrada, ha despreciado la cultura popular. Pese a que, por ejemplo, en el mundo hispánico tenemos el romancero, que es cultura oral, ¿no? Y que es uno de los aportes fundamentales de la literatura hispánica. Y luego tenemos una segunda etapa, que es la etapa que podemos llamar historia, en la que aparece la cultura escrita y aparece en las disciplinas y la literatura se escribe y aparecen unos géneros nuevos porque la literatura oral se adapta a la escritura. Es decir, desaparecen o quedan muy relegados géneros orales, pero aparecen nuevos géneros que, por ejemplo, la novela, el ensayo, que tienen en su desarrollo precisamente para la escritura y por la escritura, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que es imprescindible porque lo que ocurre en la era moderna es imprescindible comprender. Lo que ocurre en la era moderna es que se da una fusión porque durante siglos la cultura letrada se enfrentó a la cultura oral, pugnaban porque la cultura oral se veía como algo bajo, como superchería, como ignorancia, ¿no? Y la cultura elevada pretendía ser algo muy distinto. Pero a partir de 1800 se está dando una fusión entre la cultura oral y la cultura elevada, que es lo que llamamos la cultura de masas, que también es despreciada, ¿no? En términos universitarios. Y bueno, esto tiene, por supuesto, en el mundo de la cultura académica esa consecuencia que tú señalabas, que es la hiperespecialización, que es una de las consecuencias de ese paradigma científico que intentaba criticar, ¿no? Con las tres fronteras, ¿no? Claro, para mí el objetivo sería precisamente lo contrario, una comprensión de la literatura en el marco de esa gran evolución del espíritu de la humanidad. Hay una imagen de Walter Benjamin que es, yo creo, muy clara para esto. Dice, una obra literaria es un eslabón de una cadena. Dice, un eslabón suelto es solo un trozo de metal destinado a la basura. Pero si el eslabón está incluido en la cadena, en una cadena infinita, ¿no? Que tiene su origen en tiempos remotísimos y que sigue por el futuro, pues entonces adquiere sentido, sentido como eslabón. Y de hecho, ya digamos que te has metido ya en lo que yo quería preguntarte ahora, que es, bueno, digamos la tercera parte de esta conversación, que la quería basar en este libro, para quien no lo conozca, Genus, Genealogía de la imaginación literaria. Digo que te has metido ahí porque, bueno, voy a contar para quien no conozca esta obra. Básicamente traza la evolución de la imaginación literaria desde las sociedades tradicionales, basadas en la realidad, en el mundo de las tradiciones, hasta el mundo moderno. Esto es bastante interesante en sociedades como, digamos, Latinoamérica, donde conviven, ¿verdad? Ese mundo de las tradiciones basado en la realidad que, como estamos viendo, Luis está valorando de forma muy positiva, cosa que tradicionalmente no se había hecho, ¿verdad? Y también convive con el mundo de la escritura, el tiempo histórico, etcétera. Tú ya te has metido en hablar de la modernidad, por ahí quería seguir. La modernidad entendida como un momento de la imaginación literaria que empieza en 1800. Y a mí me llama la atención que cuando hablaste modernidad, bueno, de hecho aquí tengo una obra anterior tuya, la imaginación literaria, donde decías que la estética de la modernidad básicamente era el realismo. Pero aquí, digamos, tu pensamiento cambió, ¿verdad? Y en el libro posterior dices que lo más característico, la estética más característica para representar este mundo moderno, este mundo, digamos, basado en la individualidad, sería la estética del simbolismo moderno. Entonces, yo, y de hecho a veces la ejemplificas con García Márquez, un autor colombiano. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco más de esta estética de la modernidad, digamos. ¿Cómo sería aquello del simbolismo moderno? ¿Qué es lo que caracteriza a nuestro tiempo? Porque, bueno, tú sabes que los estudiantes suelen estar más inclinados hacia el mundo moderno, digamos. Entonces, si nos contaras un poquito más acerca de esto. Sí, pues vamos a ver. El mundo moderno es un mundo nuevo porque, aparte de ser el mundo de la ideología en su primera etapa, es el mundo de la caída de los dioses. Es el mundo, yo prefiero llamar la sociedad de los individuos. ¿Qué es lo que pasa en este nuevo mundo? Pues lo que ocurre es que la idea de Dios ya no es el centro de la creación, ya no es la idea a partir de la cual se puede explicar el mundo, sino que el mundo se explica a partir de una realidad que es humana. Se explica en términos humanos. Y, bueno, de ahí esa idea de Nietzsche de la muerte de Dios, ¿no? Pero de ahí también que aparezca una nueva forma de pensar que es el individualismo. Hoy todos somos individualistas. ¿Qué significa eso? Pues significa que medimos la vida social en términos humanos. Ahí te voy a parar un poco porque es importante anotar que individualismo suele ser entendido como un concepto negativo, ¿no? La gente es muy individualista, pero en tu pensamiento no. En tu pensamiento es, por así decir, una fase, un avance incluso en la historia de la imaginación literaria. ¿Cómo es esto de que el individualismo pueda ser algo considerado como positivo cuando siempre suena mal? Sí, porque ocurre lo siguiente. Bueno, Kant dice, la humanidad está abandonando su autoculpable minoría de edad, ¿no? Y, efectivamente, lo que ocurre al concebirse a sí misma como un producto humano es que pretende gobernar el mundo. Para gobernar el mundo, es decir, para sustituir a Dios, pues lo que tiene que hacer es reunir unas grandes fuerzas. Porque sabemos desde hace mucho tiempo que el principal enemigo del ser humano es el propio ser humano. Y se trata de, primero, gobernar el mundo y después conquistar el universo, ¿no? Es decir, siguiendo con Harari pasar de animales a dioses, ¿no? Y, bueno, ¿cómo se consigue esto? Pues para conseguir ese reto de gobernar el mundo es necesario unificar a la humanidad. La humanidad, antes de la era moderna, ha estado dividida en etnias, en clases sociales, en, por supuesto, en géneros, ¿no? Las mujeres han sido marginadas, ¿no? ¿Y qué ocurre en la era moderna? Pues que es la era que está, es una era que está presidida por dos criterios, dos valores, igualdad y libertad. ¿Qué significa igualdad y libertad? Pues significa que todos somos iguales y, por tanto, no cabe hacer distinciones de casta, de etnia, de género y, y también que para compensar los peligros de la igualdad necesitamos, o la consecuencia de la igualdad, necesitamos otro valor que es la libertad. Es decir, que cada individuo puede hacer con su vida lo que le parezca mejor, ¿no? Y que es necesario establecer unas relaciones de cohesión social basadas en principios que son eso que llamamos habitualmente democráticos, es decir, igualitarios y libres, ¿no? Y bueno, pues este es el marco, ¿no? Entonces lo que hacen los escritores modernos es dar respuestas a eso. El momento que yo creo que hay más clarividente de eso se da en una novela de Dostoyevsky, en los hermanos Karamazov, ¿no? Hay un diálogo entre el filósofo de los hermanos Karamazov, que es Iván Karamazov, y el diablo, Mefistófeles, ¿no? Y entonces Mefistófeles se burla de esa aspiración a la igualdad y a la libertad porque dice, bueno, esto lo que va a hacer es que va a desregular porque acaba con todas las normas que se han establecido durante siglos, ¿no? Durante milenios y en vez que ocurre cuando no hay normas, pues que hay caos y que los más listos son los que se hacen dueños de la situación y se aprovechan de todo, ¿no? Y abusan de los demás, ¿no? Y para que vuelva a haber normas pueden pasar mil años, ¿no? Bueno, esto es una actitud, la de Mefistófeles, conservadora, reaccionaria, ¿no? Porque, bueno, es cierto que el individualismo puede tener grandes problemas, la insolidaridad, pero solo mediante la igualdad y la libertad la humanidad podrá seguir adelante y podrá afrontar los retos porque la humanidad... Ha habido otras humanidades antes que nosotros que han fracasado. Nosotros también podemos fracasar. Fíjate que, bueno, ahí tenemos, digamos, el horizonte como humanidad incluso, podemos decir. Y un poco te has metido, pero todavía no suficiente, creo, en cuál es la función de la literatura aquí, ¿no? Y me gustaría resaltar una frase de tu libro, de este Genus, que es que lo que mueve al mundo es la imaginación. Fíjate que esta frase es muy a contra lógica porque todo el mundo pensaría que es la economía, ¿no? Sobre todo la ciencia, la tecnología, ¿no? Puede ser. Pero no, tú dices que lo que mueve al mundo es la imaginación y eso es... Y, de hecho, esa es la base de la importancia de la literatura. Entonces, me gustaría mucho, mucho que nos contaras cómo es eso de que el mundo se mueve a partir de la imaginación y no de otras fuerzas como puede ser la economía o la tecnología. Sí. Los grandes filósofos se han planteado cuál era el nexo que unía a la humanidad con el mundo, es decir, con la naturaleza. Pero resulta que la naturaleza existe desde hace millones de años, ¿no? Y, en cambio, la humanidad, nuestra humanidad, 150.000 años por poner una cifra, ¿no? Y otras humanidades, como mucho, pues podríamos alargarlo hasta un millón de años, ¿no? O quizá dos, pero no centenares de millones de años, ¿no? Y que existe el planeta, ¿no? En fin. Entonces, ¿y qué ocurre? Nosotros nos apropiamos de eso y por eso podemos destruir el mundo, porque somos como los nuevos ricos. Hemos llegado, nos hacemos los dueños y nos gastamos la herencia, ¿no? Y, como dice Harari, lo que hace la humanidad desde que existe es destrozar la naturaleza, ¿eh? Y, bueno, pues, bueno, a lo que iba es a que los grandes filósofos se han planteado cuál es el nexo, ¿eh? Cuál es el momento de unión entre la naturaleza y la humanidad, entendiendo por humanidad la suma de las generaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, Marx dice, el nexo es el trabajo. Lo que hace la humanidad es trabajar la naturaleza, pues, simplemente para recoger los frutos o para sacar metales o para sacar materias primas en general, ¿no? Se trabaja la naturaleza y gracias a eso prosperamos, ¿no? Porque es evidente que sí que hemos prosperado, ¿no? En estos 150.000 años. Otros se han planteado que era el lenguaje, ¿no? Habermas, por ejemplo, y otros pensadores han caído en el lenguaje. Yo creo que, y no es solo una idea mía, ¿no? Pues ha habido Castoriadis, otros pensadores, es el fijado en la imaginación. Porque para trabajar necesitamos imaginar qué provecho podemos sacar de ese trabajo. Para hacer comercio, para hacer un negocio, necesitamos previamente tener una imaginación económica o una imaginación tecnológica para avanzar en la tecnología. La imaginación literaria, la imaginación estética, es solo una parte. Es la imaginación más transparente. Es la imaginación que parece, a primera vista, menos útil, pero que a medio plazo es la más útil porque es la fuente de todas las demás, ¿no? Hay un pensador, un tipo muy curioso, se llamó Arthur Kessler, que tiene un tipo muy curioso porque fue primero un comisario de la tercera internacional, un comisario de la Internacional Comunista y después un agente del MI6, del espionaje británico, ¿no? Porque se pasó a Occidente. Usted tiene un libro que se llama El arte de la creación. Y ahí investiga cuáles son las fuentes de la creación y la primera que, con la que cuenta es la risa. Y entonces, claro, hay géneros, los géneros de la risa, pues son géneros imaginativos, ¿no? Porque contrastan con realidades y son los géneros más primarios, primeros de la humanidad. Ahí quería llegar, de hecho, digamos, naturalmente has llegado al que quería que fuera mi siguiente punto. Bueno, no sin antes mandarte los saludos de Eliana Sosa desde Bolivia y de Alberto César Beltrán desde Junín, Cundinamarca, una región aquí cercana, para quien es muy grata la oportunidad de conocer al catedrático Luis Beltrán Almería. Bueno, para que veas tu nuevo cruz de fans en Colombia. Bueno, en el diálogo hemos llegado ahora a la risa. Aquí, digamos, recomiendo Estética de la risa, un libro tuyo. Y aquí hay un punto que también es como sorprendente o contraintuitivo, por así llamarlo, en el sentido de que tú resaltas mucho, lo acabas de hacer, lo haces también en tus libros, la importancia de la risa en la literatura. Esto es algo que todavía, ahora es verdad que hay un poco más de apertura, pero todavía suena raro, ¿no? Porque no es serio. De hecho, está esa frase, ¿no? De eso no es serio. Por lo tanto, si no es serio, ¿qué nos va a decir algo que, bueno, chistecitos, en fin, para pasar el rato? Pero, ¿cuál sería realmente la importancia de la risa en este trazado de la imaginación literaria que estás recorriendo, pues, brevemente en esta conversación y más a fondo en tus libros? ¿Cuál sería, qué pistas, digamos, podrías darnos para entender la importancia de la risa, especialmente en las obras literarias? Bueno, la risa es el factor clave de la cultura popular, es decir, de la cultura oral, de la primera cultura de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la risa? En la psicología evolutiva, los expertos se han dado cuenta de que en otras especies también hay risa, ¿no? Especies de primates, pero la risa tiene un carácter distinto del nuestro, fundamentalmente agresivo, ¿no? Claro, yo tengo un concepto para, vamos, utilizo un concepto que no es mío en absoluto, que es el concepto de grotesco. La risa es la expresión del grotesco, es la primera estética de la humanidad. Y el grotesco tiene dos dimensiones, una es la humorística y la otra es la agresiva. Es decir, si en otros géneros de primates la risa es un gesto agresivo, cuando un primate, un orangután ríe, pues hay que tomar precauciones porque puede ser un peligro, ¿no? Pues eso en nuestra cultura es el grotesco. El grotesco tiene una dimensión agresiva, violenta, ¿no? Que normalmente utilizamos conceptos como parodia, sátira, que en los que está incluida esa dimensión agresiva de la risa, ¿no? Pero hay otra dimensión que es feliz, alegre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nuestra humanidad, la humanidad sapiens, es consciente de sus limitaciones, es consciente de que vamos a morir, ¿no? Y necesita tener un apoyo para poder afrontar las dificultades de la existencia. Hay que pensar que todavía en 1900 la media de vida en Colombia y en España era 40 años, ¿no? Ahora está casi a los 90, ¿no? Entre los 80 y los 90. Bueno, ¿qué significa eso? Son 1900. Si en vez de 1900 nos vamos al siglo I de nuestra era o nos vamos al siglo X antes de nuestra era, pues significa que las condiciones de vida eran muy difíciles, ¿no? Y que, bueno, eso significa que los habitantes del Paleolítico, pues, eran conscientes de que unos pocos minutos después podían morir, ¿no? Y que, bueno, la forma de afrontar las dificultades de la vida en esas condiciones era, pues, buscar mecanismos compensatorios y eso es lo que nosotros llamamos humor, ¿no? Entonces, en la risa hay que ver las dos cosas. Y aquí aprovecho para señalar un aspecto crítico con Bactin, aunque Bactin era consciente de eso y lo dice en un momento determinado en una de sus obras. Dice, bueno, yo he puesto el acento en la risa en la dimensión revitalizadora, en la dimensión recuperadora. Dice, pero en la risa hay otra dimensión que es la dimensión agresiva. Dice, y he puesto este, es el acento en la dimensión revitalizadora porque otros están poniendo el acento en la dimensión negativa, agresiva, ¿no? Como es el caso de Kaiser, por ejemplo, con el que él polemizaba. La estética de lo grotesco, sí. De hecho, usted ha trabajado mucho el concepto de grotesco, ¿verdad? Sí, sí, porque lo veo fundamental para tener, porque es el concepto de ahí va saliendo como una especie de árbol genealógico las diferentes posibilidades estéticas. Antes me preguntabas por la modernidad. En la modernidad hay tres componentes básicos. El primero es el hermetismo, que es la herencia de ese componente agresivo, porque el hermetismo ve el mundo de forma dramática, como una lucha constante por la vida, ¿no? Y por la salvación. El segundo es el humorismo, el aspecto alegre de la vida. Y el que se recupera gracias, los dos vienen de esa fuente popular de la cultura moderna. Y el tercero es el ensimismamiento, que es la expresión de la individualización. Bueno, pues fíjate que en este momento, hablando de la estética de la risa, había pensado en poner en diálogo, digamos, lo que es tu teoría con algunos investigadores que desde Colombia la están aplicando, tu teoría refiriéndose a obras literarias específicamente colombianas, pero que aprovechan, digamos, este marco teórico, se diría, ¿verdad?, procedente de tus propias obras. Entonces voy a invitar a dos de ellos. El primero será Carlos Medina y, mientras tanto, voy a recordar a nuestros seguidores, que por cierto no dejan de crecer, tanto en Zoom como en Facebook, los que están en directo, obviamente, voy a recordar que ellos también pueden dejar preguntas, ¿no? Pueden dejar preguntas a través de Zoom o a través de Facebook. Aquí estoy atento a ambas plataformas y voy a dar paso a Carlos Medina. Carlos Medina, te lo presento, él nos habla hoy de este Neiva y, bueno, él está investigando sobre una novela que los colombianos seguro van a conocer, se llama Sin Remedio, de Antonio Caballero, publicada en 1984, creo recordar, una novela bastante importante acá, ¿verdad?, digamos, de la época un poco posterior a García Márquez, más conocida, ¿verdad?, por fuera. Pero él te va a hacer alguna pregunta de carácter más general que él está viendo cómo aplicar tu teoría, sobre todo creo que en torno al hombre inútil, acerca de Sin Remedio, ¿no? Te voy a dejar que Carlos tome ahora el protagonismo y, bueno, te pregunte lo que desee. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias al Instituto Cari Cuervo por permitirme salgo de acá. Profesor Beltrán, me he ido acercando a su obra en algunos textos que he encontrado, otras obras que me han facilitado el profesor Guillermo, teniendo en cuenta una obra literaria, Sin Remedio, de Antonio Caballero, en donde se puede evidenciar ciertos rasgos de lo que podría llamarse el hombre inútil. Bueno, entonces, quisiera como hacer más o menos una apreciación en torno a lo que he venido sintetizando acerca de lo que podría ser esta figura y cómo se podría enriquecer teniendo en cuenta estas obras y unas paradojas que podrían encontrarse sobre todo a la hora de interpretar o decir qué podría aportar esta obra en la interpretación de la literatura latinoamericana o de las tensiones que puede evidenciar. Usted ha indicado, doctor, en Genus y el hombre inútil en la literatura española, que el hombre inútil es una de estas figuras más prolíficas de la modernidad, como lo venía indicando, y que estos se han encontrado a través de la modernidad en diferentes literaturas, como la francesa, se hablaba que una de esas apuestas podemos, a propósito de esto que se llama oblomovismo, a propósito de la obra de Goncharov, que han relacionado esta actitud del hombre inútil como con cierta bulia o escepticismo para indicar este malestar o desgarradura, pero que desde su punto de vista estos rasgos son insuficientes para captar la dimensión de este hombre inútil. Entre los rasgos que usted señala de este hombre está cierta incapacidad por entrar en comunión con el mundo y las tareas que le impone en el amor, el trabajo, la cultura. Es decir, esas tareas que le impone la vida y el arte. Esta figura dotada, digamos, de cierta lucidez crítica entra en contradicción en la modernidad y es capaz de hallarlo impostado a través de la risa, moverse en el absurdo, a rebajarse. En algunos casos puede encontrar la muerte movido por el deseo de una mujer o vencido por la propia absurdidad o inutilidad. Teniendo en cuenta que esta obra que trabajo yo pone a este hombre en tensión con la poesía, incluso hasta el punto de llegar a decir que la literatura es una falacia, que la literatura no tiene ningún sentido. Sin embargo, existen en una apuesta a intentar, no sé, escribir un poema bajo las lógicas que se impone una estética, ya sea de una apuesta revolucionaria, una apuesta hermética, intimista, pero lo hace de una mirada paródica. Entonces, teniendo en cuenta esto, de qué manera la imaginación que concreta al hombre inútil en la ficción con respecto al arte y la sociedad de un tiempo concreto, entra en juego con lo que ha sido la teorización de este propio devenir en las esferas de los círculos académicos. Es decir, estos que han intentado valorar eso que critica o parodia al hombre inútil. Si un hombre inútil concreta en la ficción la imposibilidad del arte y la poesía, sus contradicciones con una mirada paródica, ¿cómo entra en juego la mirada que concreta este hombre inútil y el narrador, la parodia en general, con la teorización que se hace sobre esos discursos en la contemporaneidad? Y también mirar de pronto qué lugar tienen esos gestos que parodia al hombre inútil, teniendo en cuenta que puede que sea hacia el arte o hacia la poesía en el campo cultural, teniendo en cuenta el imaginario que se ha concretado del escritor latinoamericano y que entra en juego con lo que podría ser también el desarrollo de la imaginación acerca del escritor latinoamericano, presente de pronto en diferentes latitudes. Y es esta idea del de América, tierra de poetas, o del narrador latinoamericano, que Rama había, cuando hablaba sobre novela, cuando hablaba sobre el escritor latinoamericano, decía que en Latinoamérica se habían desarrollado estos dos lípticos de las letras, poetas ensayistas y prosistas ensayistas, dotados de una gran conciencia crítica. Entonces, cómo estas misturas que pueden verse, digamos, en el caso de esta novela, entre poesía y prosa, patentes, bueno, en el hecho literario pueden contribuir a dilucidar la senda estética que en América se ha desarrollado. Bueno, y tendría otra pregunta además acerca de eso, pero pues creo que es suficiente, que es con respecto a la cuestión de la historia, teniendo en cuenta la desconfianza que pueden tener el escritor latinoamericano, podría ser, en torno a la historia con mayúsculas, ¿no? A la gran historia, que lleve a que dentro de esa mirada o dentro de la historia de pronto no sea simplemente accesoria y tenga otro sentido en el terreno de llevar al hombre a la igualdad ante la desconfianza y de las democracias, de las sociedades y de esta igualdad que de pronto en otros territorios no puede verse en las esferas de la cultura y en el arte general. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta y por haber elegido este tema, que sí, bueno, pues yo lo veo como uno de mis temas preferidos y porque le veo un gran recorrido. Primero de todo quería decirte que, bueno, yo solo he hecho un planteamiento muy primario, ¿no?, muy inicial del asunto. Sé que hay personas que están profundizando. En México, Carla Marrufo, creo que ha publicado o está a punto de publicar un libro sobre el tema y referido además a la literatura latinoamericana. En España, una discípula mía, Elizabeth Otero, pues está preparando una tesis sobre esto y, bueno, pues ahora, estos días atrás, publicó un vídeo con nuevos desarrollos de este asunto, ¿no? Mira, el problema yo no lo vincularía al hombre inútil con determinados problemas políticos concretos, ¿no? Yo haría un planteamiento más general como el que estoy haciendo ahora y es que la era moderna es la era de las mujeres. ¿Qué ocurre aquí? Pues mira, si tú lees la política de Aristóteles, verás que allí Aristóteles dedica unos capítulos a justificar, uno, la esclavitud, dos, que las mujeres tienen que estar en su casa y que el ámbito de las mujeres es la economía familiar, de la economía doméstica, ¿no? Y claro, esto ha sido así durante la alta cultura durante más de dos milenios, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué ocurre? Pues que a partir del siglo XIX las mujeres empiezan a adquirir protagonismo y en la medida en que los hombres, pues, vemos que las mujeres adquieren ese protagonismo, el género masculino se deprime, ¿no? Que queda, se enfrenta a problemas que no puede resolver. Aquí, cuando antes hablaba de hermetismo, de humorismo y de ensimismamiento, el hombre inútil es una imagen de estas tres cosas, ¿no? Es hermético porque él es consciente de la conflictividad social, social no solo de su entorno, sino de lo difícil que es adoptar un papel decente, digno en el mundo. Segundo, que es un inútil, es decir, es un personaje cómico. Y esa comicidad se puede ver de forma paródica, pero se puede ver de otras formas, no solo de forma paródica, porque la parodia exige un referente y no siempre existe ese referente, ni tiene por qué existir, ¿no? Y en tercer lugar es ensimismamiento, porque el hombre inútil, como se ve incapaz de afrontar el mundo, se encierra en sí mismo. Y espera, además, hay un componente hermético, espera una salvación que tiene que venir de la mano de una mujer. Por eso, si estudias el hombre inútil, tienes que estudiar también los personajes femeninos. Y verás ahí mujeres fatales, pero verás mujeres que salvan a ese hombre inútil, ¿no? Esa es la visión. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, mira, mucho antes de que aparecieran las teóricas del feminismo, ¿no? Los ensayistas que defendían el feminismo en el siglo XIX, Floratistán, por ejemplo, pues resulta que hay obras literarias que, sin tener conciencia de esto, están planteando eso, están planteando esta doble figura, el hombre inútil y la mujer salvadora o fatal. No sé si he contestado a tus preguntas. Muchas gracias, Luis. De hecho, sí, Carlos está teniendo también en cuenta la función de las mujeres en esta novela, que de hecho es bien significativa. Bueno, ahora te voy a presentar a Sebastián Ríos. Él está haciendo su tesis de otra figura que los colombianos seguro van a conocer. Es un poeta, se llama Jaime Janamillo Escobar. Y, de hecho, la novedad de Sebastián respecto a los que han estudiado a este poeta es que él está, de hecho, recientemente casi, ¿no?, está entendiendo esa dimensión de la cultura popular, ¿no? Entonces, es algo que tú has trabajado mucho, que de hecho Sebastián también está teniendo en cuenta. Te voy a dar la palabra a Sebastián para que él mismo te exponga su pregunta. No, pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Luis. Como que me siento muy honrado de estar acá hablando con usted. Muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo. La pregunta que yo tengo quizás surge en medio de la investigación sobre Janamillo Escobar, pero creo que es un poco más amplia que eso, en el sentido de que siento que, de alguna manera, esa investigación como que me ha abierto este mundo de la cultura popular en la poesía y en la literatura en general, que contrasta mucho con los estudios que uno lee sobre poesía colombiana particularmente, aunque creo que eso es un síntoma generalizado en los estudios literarios sobre poesía en Latinoamérica. Y es que, de alguna manera, existe como este prejuicio que tiene que ver con las antinomias que también, pues, de las cuales usted hablaba también que hay que superar. De que, de algún modo, la poesía es el espacio de lo trascendente y es el espacio de lo serio y es el espacio de las jerarquías que están en tensión, pero que, de todas maneras, siguen siendo jerarquías. Entonces, digamos que en la poesía moderna, el poeta pareciera, o en la poesía moderna o en eso que usted llamaba que era el simbolismo moderno también, como que el poeta se posiciona respecto a esas jerarquías y respecto a esa trascendencia que tiene que ver con lo serio. Entonces, yo me preguntaba como, bueno, entonces, la aparición, o bueno, no tanto la aparición, sino notar y analizar la manera en la cual las fuentes populares aparecen en la poesía, no es también una manera de derrumbar esas antinomias, de enfrentarse a esas jerarquías que, de alguna manera, están también incrustadas en el discurso académico y en los estudios literarios. Entonces, digamos que respecto a eso, pues se me ocurre que un estudio riguroso de las fuentes populares es también una manera de establecer, es decir, de abrir un diálogo posible y un diálogo crítico sobre cómo se hacen los estudios literarios, ¿no? Y sobre cómo, de alguna manera, los estudios literarios contribuyen también a perpetuar como ciertas dinámicas, como cierto status quo, y eso tiene que ver con cómo se ha pensado la academia en la época moderna. Entonces, digamos que me llama mucho la atención la manera en la cual la cultura popular y la risa en la literatura se pueden escalar y se pueden como ver en diferentes estratos de la actividad académica. Entonces, pues quería preguntarle sobre eso y sobre también cómo ve usted que aparece la risa en la poesía moderna, más allá de esa idea como tan preponderante de la risa, como la risa destructiva y la risa irónica. Bueno, esa sería mi pregunta. Pues, muchas gracias Sebastián. Bueno, también tema, una cuestión esencial, ¿no? Mira, la poesía moderna, entendiendo por moderna, como vengo diciendo, desde 1800, ha tenido dos grandes direcciones, luego otras secundarias, ¿no? Pero esas dos grandes direcciones son la poesía que llamamos, normalmente se llama simbolista hermética, ¿no? Es decir, la de los grandes simbolistas franceses, ¿no? Rimbaud, Berlén, Baudelaire, ¿no? Y también una dimensión humorística. La dimensión humorística, en general, los estudios de poesía la han marginado un poco, no deberían, ¿no? Porque también en los grandes simbolistas está el humor, pero no ven el humor, se fijan más bien en lo enigmático, misterioso, en el borrado, en fin, esos elementos que se suelen reconocer dentro del simbolismo hermetismo, ¿no? Esas son las dos líneas y es importante que en la poesía popular veas los dos aspectos, porque no solo está el aspecto alegre, está también el otro aspecto, ¿no? Aunque se suele ver más y mejor el aspecto alegre, ¿no? Y luego también tienes que ver el aspecto simbólico, perdón, el aspecto ensimismático, ¿no? Porque, al fin y al cabo, son modernos y entonces están dando una... Tienen una posición individualista que no es tan tradicional como suele serlo en la poesía humorística tradicional, ¿no? Pero es fundamental ver esto, cómo se superan ese criterio, que sobre todo en poesía es tan hegemónico de la belleza. Yo suelo poner un ejemplo que es un cuadro de Velázquez, porque Velázquez era pintor de corte, un pintor cortesano, pero era un pintor cortesano que gozaba de gran libertad, porque era amigo del rey, Felipe IV, y entonces podía hacer lo que le daba la gana. Entonces hay un cuadro que seguro que lo habéis visto todos y os recomiendo que lo volváis a ver, que es el cuadro de los borrachos, ¿no? Podría poner otros muchos, ¿no? Pero este me gusta por lo siguiente. En el cuadro de los borrachos se ve a Baco, el dios del vino, el dios de la ebriedad, como un adolescente joven y guapo, ¿no? Y se le ve además iluminado, muy blanco, ¿no? Y se ve rodeado de unos hombres pobres, envejecidos prematuramente, con ropas vulgares, ropas sin moda, porque cuando pinta a la corte, los pinta con su moda respectiva, ¿no? Ropas que pueden ser de cualquier época, ¿no? Harapos, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Pues hay las dos cosas, ¿no? La belleza, pero la belleza rodeada y la parte fundamental del cuadro son precisamente los pobres, rodeada de ese mundo de lo popular, ¿no? Y bueno, pues esto por un pintor cortesano, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es que lo popular no es lo bello, es la antítesis, son figuras feas, figuras más o menos cómicas, ¿no? Figuras que no responden a los cánones, a las modas hegemónicas de un periodo determinado. Además, la cultura popular tiene la gran ventaja de que no responde a modas, responde, en el mejor de los casos, a grandes etapas históricas que duran siglos, ¿no? Entonces, lo que te aconsejo es que te fijes en eso, en lo que podríamos llamar los elementos gran evolutivos, los elementos, las dinámicas de largo alcance, ¿no? Y que no te fijes en cuestiones más de detalle, que es la tendencia habitual en los estudios literarios todavía hoy. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias Sebastián y Carlos por la pregunta y Luis por las respuestas. Bueno, ya llevamos una hora y 20, normalmente lo tenemos pensado las conferencias para una hora, entonces ya voy a lanzarme a la pregunta final, que es, bueno, como sucede con los grandes actores, escritores, que es, ¿cuál es tu próximo proyecto? La pregunta típica del final. Digamos que, ¿cuáles son? Yo sé que, además, me interesa remarcar que dentro de poco va a aparecer Estética de la novela en la editorial Cátedra que llega a Colombia, están las librerías colombianas, este editorial, entonces es un libro que podrán adquirir en Colombia, ¿verdad? Pero si nos puedes contar más de este libro o de los proyectos que tengas en mente para el futuro. Pues, bueno, Guillermo, voy a tratar de decir... Primero, mira, esta misma semana, ayer lunes, tuve noticia de que está ya impreso una edición que he hecho de la teoría de la novela de Georgi Lukács. En este caso, no es el libro que se conoce, que conoce todo el mundo, teoría de la novela, que es un libro que Lukács escribió durante la Primera Guerra Mundial y que como libro aparece en 1920 y que es un libro por decirlo de alguna forma simple hegeliano, sino que es un ensayo que trabajó Lukács cuando vivía en los años 30 en Moscú para intentar dar una versión marxista de lo que había sido su teoría de la novela. Este libro ha aparecido ya, también se publicará creo que próximamente ha aparecido en España en Costa Rica y bueno pues para mí es un libro importante por una razón y es que así como antes decíamos que Bakhtin ahora no está de moda, está más bien pasado de moda y que no es una figura que atraiga a las generaciones jóvenes, pues Lukács parece que puede tener más gancho porque hay un renacimiento del marxismo que bueno no ofrece grandes perspectivas pero es que así son las modas académicas y entonces veo que en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, pues incluso en España hay una vuelta al marxismo producto de determinados en este caso sí de determinados acontecimientos políticos pues las movilizaciones que ha habido ante la crisis económica anterior o que pueden venir a consecuencia de la crisis económica que está ocasionando la pandemia. Entonces esto es lo primero. Después de esto pues efectivamente el siguiente paso va a ser la aparición de este libro de teoría de la novela. Aquí con esto lo que he intentado es bueno ir un paso más allá de la teoría de Bakhtin ver la teoría de los fundamentos de la teoría de Bakhtin a partir de esta experiencia de la gran historia y de marcar la teoría de la novela dentro de una teoría general de la imaginación y entonces pues señalar las etapas por las que ha pasado la novela y sobre todo ofrecer una tipología para que permita comprender la diversidad de la novela y cuáles son las reglas de la novela de forma que cuando hoy pues los investigadores se ponen a trabajar sobre una novela bien sea en una tesis o para una monografía para un artículo pues en vez de enfrentarse a cuestiones ideológicas se puedan enfrentar al problema del género de la novela porque eso las leyes de cada una de las novelas sean de García Márquez o de quien sean no son leyes individuales son leyes que pertenecen a géneros concretos de la novela entonces esto es lo que he tratado de describir con este libro y mi esperanza es que esto sea útil para comprender pues eso qué son qué es la novela y bueno en tercer lugar pues ahora estoy intentando arrancar con un nuevo proyecto que es un proyecto relacionado con la gran historia Big History que es una teoría de la imaginación en el marco de la gran historia y bueno esto está todavía en un proceso preinicial pues estoy agrupando a los investigadores que han trabajado ya conmigo anteriormente y proponiéndoles unas posibles ideas sobre esto y un posible plan de trabajo y de esto pues bueno saldrán otros trabajos también sobre ese artículo que ha mencionado Guillermo de Sin Fronteras pues el año que viene aparecerá una versión distinta también como artículo que se titulará El malestar de los estudios literarios donde creo que explico esto de una forma un poco más clara porque es la segunda versión y la segunda versión suele salir más clara que la primera quizá más asequible aparecerá en una revista italiana no sé si estará en dominio público porque he visto que es una revista que cobra por sus contenidos esto es lo más bueno si no siempre nos quedará la piratería además de esto quiero añadir otra cosa y es que este mes pasado hemos hecho un congreso sobre teoría de la novela que de forma no presencial virtual lo hemos hecho por mediante vídeos y luego van a aparecer las ponencias de ese congreso en forma de libro esto aparecerá muy próximamente en los próximos meses también en España y bueno los vídeos están en acceso público en Youtube si ponéis congreso de la novela pues aparecerá esto un congreso en Santander y ahí aparecen unos cuantos vídeos que creo que son como veintitantos vídeos algunos pueden ser pues para los que trabajáis en cosas de novela pues interesantes porque os pueden dar ideas ¿no? y luego veréis porque eso sí que estará en dominio público el libro con las ponencias y también estamos preparando y va a salir también en los próximos dos o tres meses un libro que es sobre teorías de la novela corta porque la novela corta pues es un mundo que tiene su atractivo y que ha sido poco trabajado bueno se ha trabajado sobre las novelas ejemplares de Cervantes sobre otras novelas cortas pero no hay una teoría general sobre esto que permita conectar con esa teoría de la novela que estoy a punto de publicar Gracias Luis bueno antes de finalizar sí me gustaría que Nubia Méndez y seguro que más personas nos preguntan dónde se puede encontrar la biografía de Luis y yo diría que bueno una puerta de entrada es academia.edu ahí tienes con tu nombre Luis Beltrán Almería ahí tienes sobre todos los artículos ¿verdad? tienes casi toda tu producción es el canal es el canal para mí prioritario también estoy resistiendo pero digamos que me ocupo más de tener al día academia.edu y es sí hay fácil encontrarlo y ahí hay multitud de artículos bueno ya sabéis que para poder descargar un artículo hay que hacerlo desde dentro del portal de academia es decir hay que estar registrado pero se pueden leer y se pueden también descargar las dos cosas y ahí está pues la fundamental de mi obra porque están muchos artículos ahora estoy empezando a poner algunos libros que están ya descatalogados ¿no? y seguiré haciéndolo en el futuro Sí además añadir que en el caso de Colombia en el Instituto Caro y Cuervo tenemos casi que las obras completas y bueno en la red del Banco de la República en por ejemplo los de Bogotá en la Luis Ángel Arango o los de otras ciudades a través del intercambio bibliotecario de la red de bibliotecas del Banco de la República ahí también están varios de los libros de Luis Beltrán Almería entonces bueno pues ya llevamos una hora y media así que ya nos vamos a despedir pero no sin antes claro darte muchísimas gracias por estar con nosotros en el Instituto Caro y Cuervo la maestría de Literatura y Cultura bueno estar con nosotros y compartir este rato muchas gracias Luis pues muchas gracias en primer lugar a ti Guillermo por organizar esta conversación al Instituto Caro y Cuervo por darme esta oportunidad a todas las personas bueno a los que a tus discípulos que han intervenido Sebastián y Carlos y a todas las personas que nos han seguido en este rato que bueno cuando queráis podemos repetir porque para mí ha sido una satisfacción poder estar con vosotros pues de hecho algunos te toman la palabra porque ya tengo en el WhatsApp algunos diciéndonos que que si un día nos vemos palabra contigo en el ámbito dentro de unos meses para hablar sobre ese libro de la novela muy bien bueno pues muchísimas gracias a todos los asistentes a los que nos verán en el futuro en Facebook en Youtube y los que han estado aquí en Zoom por supuesto y como no a Luis muchas gracias Luis y bueno nos vemos próximamente muchas gracias a vosotros a los que nos vemos